¡Aaah! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Yo también con Dios! ¡Aaah! Tú, aparentemente, has vuelto de la nada Y yo, con que me amaba tu recuerdo, te olvidaba No pareces comprender lo mucho que te amaba Porque te amo, ya no lo sé, se enreda a mis palabras Tú, desentando sentimientos en el cual Y yo, con que me amaba tu recuerdo, no sé qué me pasa Trato una y otra vez y no consigo nada Sólo sé que estás aquí atrapada en mi mirada Y yo, con que me amaba tu recuerdo, y yo, con que me amaba tu recuerdo Y yo, con que me amaba tu recuerdo, y yo, con que me amaba tu recuerdo Y yo, con que me amaba tu recuerdo Y yo, con que me amaba tu recuerdo, todo vuelve a ti Todo vuelve a ti Y yo como que te regано, y yo, con que me amaba tu recuerdo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!